Muy buenos días, nos encontramos con el doctor Marcelo Jaramillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y asesor de la rectora Analia Minteguiaga. Queremos conocer las enmiendas de la Constitución y la primera pregunta es, ¿cómo nos benefician estas enmiendas? Bien, primero hay que hacer un breve análisis respecto de lo que representan los cambios a la Constitución vía enmiendas constitucionales y para ello es menester señalar los siguientes puntos. Dentro del Estado Constitucional de Derechos y Justicia, que actualmente vivimos, por así definirlo, el artículo 1 de la Constitución de la República, existen ciertos elementos que lo caracterizan. Por ejemplo, se caracteriza porque la Constitución actual, aquella que fue elaborada por los constituyentes de Montecristi y que fue aprobada o ratificada mayoritariamente por cerca un 64% de ciudadanos en un referéndum ratificatorio, pues se caracteriza, digo primero, porque tiene un amplio catálogo de derechos, hay un importante conjunto de garantías constitucionales que hacen que esos derechos sean observables, sean aplicables y sean respetados. Así también existe una nueva estructura del Estado donde existen órganos encargados de vigilar la aplicación, la observancia de la Constitución, como es la Corte Constitucional. Y dentro de estos elementos existe algo que los tratadistas denominan y tiene que ver con lo que se habla de la rigidez constitucional. ¿Y qué tiene que ver esto de la rigidez constitucional? Que la propia Constitución de la República establece ciertos procedimientos agravados para que se produzcan los cambios constitucionales. Entonces hay un capítulo especial dentro de la Constitución, es el capítulo tercero, dentro del título noveno de la Constitución, desde el artículo 441, 442, 443 y 444 de la Constitución, que establece los procedimientos para que operen los cambios constitucionales. ¿Cuáles son los procedimientos que se han fijado en la propia Constitución de la República? Hay tres procedimientos. Uno es enmiendas constitucionales, el otro es una reforma parcial a la Constitución y un último procedimiento que tiene que ver con lo que es Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿cómo el constituyente fue agravando el procedimiento? Desde el menos complejo al más complejo, es decir, estableció ciertas condiciones para que los cambios a la Constitución se produzcan, sea vía enmienda, vía reforma parcial o vía Asamblea Constituyente. Y entonces, ¿qué es lo que le dijo? Primero, es posible hacer enmiendas a la Constitución, siempre y cuando los cambios de la Constitución que se planteen vía enmienda no afecten derechos y garantías constitucionales, no altere los elementos constitutivos del Estado, no afecte la estructura del Estado y tampoco modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. Si es que estos cambios van orientados hacia eso, pues usted puede tranquilamente hacer vía enmienda a la Constitución. Ahora, igualmente, el artículo 442, por ejemplo, dice, reforma parcial, procederá a la reforma parcial siempre y cuando estos cambios constitucionales no supongan una restricción de los derechos y garantías constitucionales, no modifique el procedimiento de reforma a la Constitución. Entonces, en este caso, si no va a afectar esto, puede hacer por reforma parcial. Y si eventualmente va a afectar derechos, garantías, incluso el procedimiento de reforma a la Constitución, modifica la estructura del Estado, los elementos constitutivos del Estado, tendrá que irse por Asamblea Constituyente. Entonces, estos son los elementos que primero hay que tomar en consideración para ver cuál es la vía más apropiada para operar los cambios constitucionales. Entonces, tenemos el tema de enmiendas constitucionales, que está normado por el artículo 441 de la Constitución. Y dice cuáles son los que están legitimados para proponer cambios a la Constitución vía enmiendas. Y señala que básicamente van a estar legitimados el presidente de la República o la ciudadanía, mediante referéndum. Esto es lo que le dice. Primero, el presidente de la República o la ciudadanía, siempre y cuando tengan el 8% de las firmas de las personas que están en el registro electoral, pueden promover un referéndum para que la ciudadanía, de manera directa, se pronuncie respecto de los cambios constitucionales, por referéndum. Y la segunda vía es la vía parlamentaria. Esta vía parlamentaria, por la cual la propia Constitución de la República habilita hacer los cambios a la Constitución vía enmienda constitucional y le faculta a la Asamblea Nacional y a sus integrantes el tema de iniciativa, pero es una iniciativa grabada, tienen que ser las dos terceras partes de los asambleístas, que promuevan un cambio a la Constitución vía enmienda y posteriormente que el debate se realice en dos debates, el uno separado del otro por un año de diferencia. Es así como la Asamblea Nacional puede reformar la Constitución vía enmienda constitucional cumpliendo estos procedimientos. E igualmente la aprobación de esa enmienda tiene que ser por dos terceras partes, tiene que ver mayoría absoluta, es una mayoría calificada, es una mayoría agravada para que esto efectivamente se produzcan estos cambios constitucionales por la vía parlamentaria, siendo el órgano constitucionalmente competente para ello la Asamblea Nacional. En este caso, pues, efectivamente se ha dado curso y se ha dado paso a todo un procedimiento de cambio constitucional. Vía enmienda, un grupo de asambleístas que cumplieron efectivamente el paquete, una tercera parte de asambleístas, pues, tuvieron la posibilidad de presentar con sus firmas la propuesta de cambio constitucional. Esto pasó a un examen de vía que hace la Corte Constitucional, que es el máximo órgano de justicia constitucional en el país, pues, efectivamente, abocó conocimiento, admitió a trámite, sustanció y finalmente emitió un dictamen. Habilitando del paquete de 17 enmiendas propuestas, habilitó 16 para que puedan ser procesadas los cambios a la Constitución vía enmienda, 16. Una dijo que no y adicionalmente una disposición transitoria. Es lo que la Corte Constitucional dijo, tiene vía para que ustedes puedan tratar, puedan debatir en primero y en segundo debate en la Asamblea Nacional. De estas 16 enmiendas, ¿cuál consideras que es la más trascendente para el ecuatoriano y por qué? A ver, yo creo que es muy difícil decir cuál es la más trascendente. Yo creo que todas tienen una importancia y hay importancia radical en todas las enmiendas. En todo caso, unos pueden decir, sí, tal vez este cambio que se hace respecto de fondos previsionales a fondos provisionales, hubo una fe de ratas que se modifican. Efectivamente. Hay una fe de ratas, pero que tiene vinculación con la seguridad social. Otro es el tema de la edad para ser candidato a la presidencia de la República que se baja de 35 a 30 años. También tiene su importancia. Hay otras que efectivamente uno puede, en el peso general, decir que son mucho más importantes. ¿Cuáles, por ejemplo, aquellas que hacen que el servicio público, además de que es un derecho reconocido por la Constitución, también la Constitución ahora señale de que se constituye en un servicio público? Es un tema que también es importante. O el nuevo papel que va a cumplir las Fuerzas Armadas, no solamente de ser los garantes de la seguridad externa del país, sino que de ser coadyuvantes o colaboradores con la Policía Nacional a fin de garantizar la seguridad interna para que actúen de manera complementaria en lo que es el concepto de seguridad integral y apoye también a la Policía Nacional en temas de seguridad interna. Otros cambios importantes, el cambio de las competencias o atribuciones, el rol que actualmente va a cumplir la Contraloría General del Estado, donde básicamente va a estar enfocado más en un análisis de juez de cuentas respecto del buen uso de los recursos públicos del Estado. No podríamos nosotros decir cuál es más o menos importante. Lo que yo sí creo es que los cambios a la Constitución dentro de este sistema agravado, complejo, creado por el propio Constituyente de Montecriste y legitimado plenamente por la ciudadanía con un voto ratificatorio en referéndum del 64%, lo que hacen es que las constituciones no sean petrias, no sean inamovibles. Las constituciones son cuerpos normativos, pero también son cuerpos normativos políticos que organizan la estructura y la administración del poder político y en su consecuencia pues tienen que ser instrumentos normativos con cierto grado de flexibilidad a fin de que su contenido se adapte a las circunstancias coyunturales e históricas que vive una sociedad en un determinado momento. Marcelo, ¿cuál consideras que puede ser la enmienda más polémica? Creo que todos los cambios a la Constitución en una sociedad que se precia de tener un alto debate político, lo cual es bueno, van a generar ciertas inquietudes de varios grupos sociales, de varios sectores sociales. Unos más, por ejemplo, yo he visto que algunos propietarios de algunos medios de comunicación han expresado su inquietud acerca de que por qué la comunicación pasa a ser un servicio público, cuáles son sus efectos, cuáles van a ser sus consecuencias. Por otro lado, hemos visto, por ejemplo, a organizaciones de los trabajadores, de los servidores públicos que han expresado su inquietud respecto de que ahora todas aquellas personas que están vinculadas al servicio público pasan a ser servidores públicos y en consecuencia van a estar regidos por las leyes administrativas y ya no por el Código del Trabajo. He escuchado, por ejemplo, sectores, especialmente sectores respetables de las Fuerzas Armadas, especialmente el servicio pasivo, que han expresado sus inquietudes acerca del nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que todas han provocado debate y ha habido debate también y obviamente que esto también es importante resaltar por parte de agrupaciones y organizaciones políticas acerca de lo que es la reelección o la posibilidad de que las personas que han sido electas al ejercicio de un cargo público puedan de manera sucesiva sin restricción alguna volver a presentar su nombre a unas nuevas elecciones para que sea la ciudadanía quien finalmente decida si lo reelige o no lo reelige. Es decir, yo creo que hay todo el conjunto de cambios a la Constitución siempre van a provocar un debate tanto en la ciudadanía en la sociedad en las distintas organizaciones sociales en los movimientos sociales en los partidos políticos y por supuesto también en la academia y eso es muy bueno. Marcelo, ¿quisieras agregar algo adicional a esta conversación? Bueno, yo agradecerles la invitación que ustedes me han hecho para expresar algunas ideas respecto del proceso de cambios constitucionales de reforma a la Constitución vía enmienda que se está haciendo que se ha hecho ya en el país pues ya se ha tramitado en segundo debate y estas ya están prácticamente en vigencia en los actuales momentos y en segundo lugar pues agradecerles al Centro de Educación Continua por esta invitación reitero y sobre todo felicitar por la importante labor pedagógica social que cumple en beneficio del país. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, te agradezco mucho.